Como lo bailan, como lo gozan, en México, en la Unión Americana, en el agua capa, encuestada en Puebla, en Venezuela, en México, en México, en México, en México, en México y en México. Allá en Nueva York, sonido triunfador guerrero, y la chica triunfadora Goza, goza, Anos Mateo, la monedita sobridera Y, que pensaste tú de mí, que te iba a entregar, mi corazón, y todo mi amor Oh, soy como pensaste tú, yo sí tengo dignidad, para estar en total Te amaré, siempre, siempre, siempre te amaré Te amaré, siempre, siempre, siempre te amaré Siempre y cuando tú me seas fiel, yo te entregaré todo a tu ser Te amaré, siempre, siempre, siempre te amaré Te amaré, siempre, siempre, siempre te amaré Siempre y cuando tú me seas fiel, yo te entregaré todo a tu ser Y todo mi ser Mi ser Mi ser Mi ser